aaaah por que estoy loco alexis ala verga me estan disparando ala verga we ala verga we ala verga we ala verga que hora que pinche verga en mi ano nando ese gringuito niño me mato el niño al ver enfrente de uno ahhh ahhh que pedo como grito ese gringo